Y en el lugar de este lamentable accidente en el Hotel Saratoga, precisamente en los alrededores se encuentra a nuestro colega Lázaro Manuel Alonso para actualizarnos de lo que sucede allí a esta hora. Un saludo Lázaro, adelante. Sí, el saludo para ustedes y como anunciaban me encuentro acá en las cercanías del Hotel Saratoga, donde han continuado esta tarde las labores de escombreo y también la búsqueda de cuerpos que puedan haber quedado bajo los escombros. Hasta este minuto la cifra confirmada de fallecidos sigue siendo de 31 personas. Todos los cuerpos que se han extraído del interior del hotel han sido en esta condición, o sea, fallecidos no hay sobrevivientes hasta este minuto según el parte último que ha trascendido aquí en el lugar de los hechos. Pero para conversar sobre el tema me acompaña esta noche el coronel Luis Carlos Guzmán Matos, quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba. Buenas noches, coronel. Bienvenido a nuestra emisión estelar. Cuéntenos cómo ha transcurrido esta tarde las labores de búsqueda que han encontrado puntualmente. Buenas tardes, nos encontramos en esta labor de la búsqueda con todos nuestros especialistas, con los medios técnicos establecidos para este tipo de trabajo, con todas las medidas de seguridad. ha transcurrido ininterrumpidamente la búsqueda y, bueno, como bien usted informaba, apareció una persona muerta, desgraciadamente, y en estos momentos todas las fuerzas y medios se encuentran en disposición para continuar toda la noche, toda la madrugada. Tenemos el personal de reserva, tenemos organizado el descanso, prácticamente todas las condiciones para nosotros brindar este necesario servicio que el Ministerio del Interior presta a nuestra población. ¿Se siguen concentrando las labores ahora en el sótano, el subsótano, que eran las preocupaciones que más hemos recibido a través de las redes? Están directamente hacia estas dos partes, el sótano y el subsótano, y una parte que está al lateral derecho del hotel, que colinda con la instalación, sí, con el edificio, que también sufrió afectaciones. Ahí están concentradas las principales acciones y los principales sectores de combate que se han constituido, vuelvo y repito, con todas las medidas de seguridad para los compañeros, porque evidentemente son acciones de mucho riesgo, y como son acciones de mucho riesgo, hay que tomar una serie de medidas organizativas y de seguridad para no tener que lamentar ningún hecho desagrado. Mi última pregunta, coronel, muchas personas se preguntan, ¿han estado mucho tiempo acá los compañeros de rescate y salvamento? ¿Mantienen la disposición de estar aquí hasta que aparezca el último cuerpo? Se han creado todas las condiciones, con las reservas, con los voluntarios, con los compañeros de la Cruz Roja, con todo el personal técnico especializado, para nosotros garantizar un servicio, vuelvo y repito, ininterrumpido. Y se ha organizado, además de esto, una reserva con nuestra Escuela Nacional, sí, la institución docente educativa, que nos permite a nosotros también el uso de esta fuerza. Yo le agradezco muchísimo estas consideraciones para el noticiero estelar, y reitero, hasta el momento, 31 fallecidos, no hay sobrevivientes hasta este minuto en las labores de búsqueda y rescate aquí en el Hotel Zaratoga. Gracias, coronel. Quiero conversar ahora con el director provincial de la vivienda aquí en la capital cubana. Hablo de Euclides Santos, porque una preocupación también que ha trascendido es qué ocurrirá con las personas que han perdido sus viviendas de manera parcial o de manera total. Buenas noches, Euclides. Bienvenido al Estelar. Buenas noches, Lazarito, y gracias por darnos la oportunidad de informar al menos al pueblo y a las personas que lo necesitan hoy. En primer lugar, aquí hay que decir que las personas que han sido afectadas han sido atendidas en el primer momento por los equipos multidisciplinarios, como bien usted conoce, que se organizan para atender estos asuntos. Nosotros, hasta este minuto, tenemos diagnosticados dos edificaciones que sufrieron daños estructurales, que la primera tiene que ver con Prado 609, donde hay 27 núcleos. De ellos se evacuaron 15 en la vía panamericana y los restantes, es decir, hay 10 núcleos que están autoevacuados en casas familiares. Y bueno, desgraciadamente tenemos dos personas ahí desaparecidas, que hasta este minuto no podemos dar ningún diagnóstico, pero presumimos que pudieran estar debajo de los escómodos. Tenemos otra edificación, aquí aledaña, esa en la propia manzana, que es sublueta 512, que ahí se afectaron 15 núcleos, que ya la edificación esa traía algunos problemas estructurales y esto vino a agudizar el tema. También están siendo evacuados en la vía panamericana. Tenemos dos viviendas aquí, en esta calle, Dragones, Dragones 53 y Dragones 55, que son dos viviendas aisladas que estaban en los bajos de la iglesia. Y estas personas igualmente están reubicadas en casas de familia. Aquí hay que decir que primero, el edificio Prado 609, la evaluación técnica que se ha hecho hasta este minuto, todo parece indicar que se puede construir el edificio, es decir, se puede reconstruir, con la misma arquitectura, con el mismo diseño de fachada que tenía, se puede reconstruir ahí. La decisión que hay hasta este minuto es que Fuerza del Micón, de conjunto con la UCM, pueden construir este edificio en tiempo récord. Bueno, como ha indicado las autoridades de la provincia y el propio presidente del país, que van a tener la misma atención que va a tener el hotel. El resto de las familias que están en las otras edificaciones, que sí hay que demolerlas, nosotros les vamos a construir su vivienda en el propio municipio. En este minuto ya hay una micro diseñada para eso. Están todas las partes técnicas y las fuerzas constructoras haciendo las evaluaciones para comenzar las primeras acciones constructivas a partir de mañana. Y en el caso de las dos viviendas que te hablé aquí, de Dragones 53 y 55, ahí se autorizó a entrar en el día de hoy, se están haciendo las evaluaciones, evaluaciones que tienen que ver si se pueden reconstruir en el propio lugar o le hacemos la vivienda en otro lugar. Solo queremos transmitir tranquilidad, que van a tener las atenciones que usualmente nosotros acostumbramos a hacer en este tipo de cosas y que va a haber una respuesta y que las familias van a tener seguridad. En el lugar donde están, han sido atendidos por un equipo de trabajo que hay allí, en un local del turismo que nos prestaron, mientras dure todo esto, decir que puedan ser atendidos en el lugar. Pero además de eso, hay equipos allí que tienen que ver con salud pública, tienen que ver con los compañeros de los aseguramientos del gobierno para todo lo que esté haciendo falta. Y hasta este minuto se han asegurado un grupo de recursos y se están estudiando otros que les puedan estar haciendo falta. Ayer logramos evacuar las pertenencias de las familias del 512, de Silueta 512. Y aquí se están creando las condiciones en Prado 609 para con fuerzas conjuntas de los bomberos, de SECON, y todo lo que lleva esto en equipamiento, poder sacar los recursos que quedan ahí del resto de la familia. Yo le agradezco muchísimo esta explicación para la teleaudiencia porque, como decía hace unos minutos, siempre constituye preocupación perder la vivienda. Es un asunto muy serio. La suerte es que la vida está a salvo, pero también las pertenencias y las viviendas son un tema que preocupa. Le agradezco muchísimo otra vez por este contacto informativo. Yo reitero, están a buen resguardo las personas que sus viviendas fueron dañadas. Ya se ha diseñado un plan para reconstruirlas allí donde sea posible. Y en el caso del Cuerpo de Bomberos de Cuba, confirman que se mantiene la cifra de 31 fallecidos. No hay sobrevivientes hasta este minuto. Soy Lázaro Manuel Alonso, estoy en vivo desde los Jardines del Capitolio. Devuelvo la señal a Estudios.